Por la libertad o el inconformismo, todo dependerá del sueño en concreto. ¿Qué significa soñar con peces grandes? Soñar con peces grandes está relacionado con el hecho de tener que tomar una decisión importante en tu vida. Es posible que te encuentres en un momento vital en el que tengas que tomar una decisión que puede que cambie tu vida tal y como la conoces. Es un momento de incertidumbre y de miedo, de ahí que a que en tus sueños los peces grandes puedan mostrarse nerviosos. Si en el sueño además te sientes intimidado por el tamaño de los peces, porque son demasiado grandes, se relaciona con un problema de inferioridad. Es posible que no te sientes preparado para tomar las rindas de tu vida, pero tus sueños dicen todo lo contrario. En este artículo, ¿qué significa soñar con peces de colores? Soñar con peces de colores se atribuye a un tiempo de felicidad y alegría. Especialmente si los peces son de colores brillantes, te animará a mirar tu vida desde otra perspectiva. El hecho de que los peces son los que has soñado, sean de colores remarca su significado inicial y de la abundancia. Ten en cuenta que cuando hablamos de abundancia no siempre tiene que ser algo material, también puede ser emocional o espiritual. Si los peces de colores con los que has soñado están en el mar y no en una pecera, a ese significado de felicidad plena se le añade el de libertad. ¡No les ha soñado el video! ¡No se puede! ¡Cofillito! ¡Extran! Pues no, no, no estoy. Bueno, sin embargo, es algo bueno, positivo. Pero no se sabe si eres un niño, no creo que te vayas de tu casa y que tengas una canción. Pero es algo más emocional, espiritual, más de felicidad. Pero si eres una persona medio que ya adulta, o sea joven pendiente adulto de los 24, 25, 26, 27, tal vez algo financiero pase. Aunque no muy bueno, pero pase algo financiero. Así que, ¡te ven en cuenta, chico! Para esto, chico, no te pongas totalmente... ¡Oh, sí! No, chico, tienes que estar diciendo no, confío en Dios y él es mi padre. Así que, confíes totalmente en él, en los sueños. Esto es solamente como una parte de que, no sé, ¿por qué te lo entregas, chico? Y bueno, para que sueñes, es algo bueno. Vamos con las partes finales, esta parte me encanta. Soñar con peces, 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 peces. Soñar con peces, 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 peces. Abundancia, felicidad Abundancia espiritual Serás feliz Perdido